No, esto no me había pasado nunca. He empezado el año sabiendo lo que quiero y sabiendo a quién quiero. Pfff, pedazo cliché hacer este vídeo, ¿verdad? Pero es que me gusta, quiero hacerlo. Este año voy a ser más yo, que ya lo soy, pero ahora un poquito más concreto, como más encuadrado, igual que este plano en 4 tercios. Hago el balance de lo bueno y malo de 2016, como Anato Roja, y aprendo para este año nuevo. Y para eso, voy a ser más como la gente que me rodea. No sé, la gente dice que en realidad puedes ponerte nuevos objetivos y cambiar cuando quieras. Pero usar el año como excusa me parece igual de válido, y queda como más bonito. En 2017, pues todavía no ha pasado nada. No sabemos cómo es este año. Es como salir de un túnel al exterior y durante un momento todo está en blanco. Pues estamos en ese momento, en el momento de hacer con 2017 lo que queramos. Y dibujar en él lo que más nos apetezca, porque está en blanco. 2017 es una página nueva, un curso nuevo, una temporada nueva, un capítulo nuevo. Todo es nuevo, no lo conocemos. Todo nos queda por descubrir. Y ya está, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Empezar ya.